Auditoria de KCY Noticias, los saludo con gusto en esta jornada informativa. Me encuentro en el parque comunitario ubicado en Ocean View Boulevard y calle 29, muy cerca del conocido y popular barrio Logan. Aquí, en este parque, se ha instalado de forma provisional un centro de acopio, un centro de apoyo para todas aquellas personas y familias que resultaron damnificadas a raíz de las fuertes lluvias registradas en nuestra región, particularmente el pasado lunes. Esa noche yo y mi esposo estábamos platicando, pues estábamos en social media viendo videos de cómo se miraban videos de la gente y pues la verdad sentimos muy feo al ver que toda esta gente les llegaba el agua hasta casi el cuello. Nos sentimos preocupados. Y es que las imágenes devastadoras y los recuerdos de todo lo que sucedió y cómo decenas de familias de nuestra comunidad perdieron literalmente todas sus pertenencias es justamente lo que ha motivado a este grupo de voluntarias a entregar esta serie de apoyos. Decidimos poner en social media que íbamos a estar aquí por si necesitaba gente venir por ropa. Y es que las lluvias convirtieron las calles en ríos y las casas en pozos de barro. Sin muebles, ni piso, ni ropa, ni víveres, algunas familias se vieron obligados a mudarse y sin la ayuda de un seguro. Porque queremos comprar con eso material. Queremos comprar material porque hay mucha gente que nos está diciendo que las aseguranzas no están cubriendo o no tienen aseguranzas para desastres naturales. Entonces, queremos ayudar a esas gentes a componer, reponer sus hogares. Claudia, sus amigos y familiares abrieron una cuenta en el portal GoFundMe.com para continuar con las labores de procuración de fondos. Recibiendo donaciones de agua, toilet paper, snacks, los hemos llevado a los lugares donde los necesitan. Igual también nos han traído comida, queburritos, donas para llevar. Entonces, es lo que hemos estado haciendo, distribuyendo eso también. La magnitud del daño que dejó la histórica lluvia del pasado lunes es inimaginable para algunos. Pero para este grupo de voluntarios, simplemente es una oportunidad de aportar y ser solidarios. Reportado para KCY Noticias, Edgar Gallego.